Conscientes de que es un departamento donde hay mucha incidencia sobre problemas sociales y vamos a hacer todo lo posible porque se llegue a la finalización de este proyecto. Por medio de reforma policial, ellos nos van a apoyar bastante para que esto se lleve a feliz término y así seguir mejorando nuestro servicio. Unesco entregó material didáctico para los alumnos de primaria y preprimaria de 20 municipios del departamento de San Marcos que resultaron afectados durante el terremoto ocurrido el año pasado. Muchos de los docentes habían notado actitudes extrañas en los niños y es que ellos estaban presentando síntomas, están presentando síntomas de estrés postraumático y pensamos que lo más atropiado era orientar a los docentes para poder trabajar con los niños y mejorar esa situación. Una de las consecuencias que nosotros quisiéramos evitar es la deserción, que desistan de seguir en la escuela. Esta no va a ser una terapia en sí, porque no es que en cada escuela vaya a haber un psicólogo, pero los docentes van a tener las herramientas para irlos orientando. Que todavía no se les haya reconstruido su centro educativo es ya una señal, es un indicador de que hay ahí algún estrés. Hasta la fecha todavía quedan secuelas emocionales en los niños, en los jóvenes, en los adultos y en algunos otros no. Sin embargo, con este manual, pues de la forma técnica que fue elaborado, pues creemos nosotros que va a ayudar bastante. Y nos vamos con más información a esta hora de la mañana. Bayron Morales, recorriendo las calles, está en San Cristóbal, donde nos pidieron que llegáramos. Ahí estamos. Y seguro se está congestionando un poquito más conforme pasan los minutos. Bayron, contanos qué es lo que está sucediendo por allá. Así está la información. Bayron, entonces, ¿igual o no? Vean, está peor. Sí, no, seguro. Seguro que va a pasar. La verdad que sí, vean, está, como les decía hace un momento, la cola que se va haciendo es cada vez más larga. Van a vuelta de rueda, por un momento se queda paralizado el tránsito acá. Y es que así pasa y así lleva los últimos 10, 15 minutos, de verdad. Y siguen y siguen saliendo los carros, siguen saliendo los carros. Y de verdad es bastante intensa la carga vehicular que presenta este carril. El carril que está dejando, que está saliendo de Ciudad San Cristóbal para ingresar a la parte de las charcas, aquí en la zona 11, y de verdad hay bastante movimiento vehicular. Esta cola es interminable, como les decía, van pues a vuelta de rueda todos los vehículos que van saliendo de Ciudad San Cristóbal. Y también el único carril de ingreso, pues presenta también bastante congestionamiento. Así que es un caos vial, como me lo decía el señor, como el que les comentaba hace un momento, con los que nos pusimos a platicar un ratito. Es un caos vial el que se vive aquí en Ciudad San Cristóbal, pues prácticamente todos los días, me decía él. Y es que es obvio, son miles los guatemaltecos que viven en este sector. Es grande Ciudad San Cristóbal, hay muchas colonias, centros educativos, comercios. Y de verdad, es como lo dice, es una ciudad, una gran ciudad adentro de la ciudad de Guatemala. Y bueno, aprovechamos nuevamente para saludar a todas esas personas que viven en Ciudad San Cristóbal, que son increíbles, son buenas personas que pasan saludándonos, pasan bocinando. Así que nuevamente, si usted no ha salido de su casa y va a salir por este sector, le estamos compartiendo estas imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de IBA a la mañana. Usted lleva minutitos a su favor, tiene tiempito para pasar revisitándonos, saludándonos. Véngase, platicamos, nos conocemos, compartimos. Así hacemos que el tránsito sea menos tedioso y aquí nos la vamos a pasar muy bien, porque de eso se trata. El amigo aquí quería enseñarnos que su motor ruge bastante fuerte. Ah no, se le apagó el carro. No importa, si hay que empujarnos, lo vamos a empujar. Pero bueno, lo que sí es de que aquí estamos, con mucha alegría, con mucho optimismo y con mucha energía para que usted se la pase muy bien en vivo a la mañana y tenga esta información de primera mano como usted se lo merece. Como ustedes dijeron, querían, ustedes pidieron que vinieramos a Ciudad San Cristóbal y aquí estamos compartiendo estas imágenes y esta información. Muchas gracias, Bayron, por compartir con nosotros esta información. Gracias, Bayron. Estamos siguiendo lo que nos estabas comentando justamente con el tránsito a esta hora del día y vamos a volver un rato contigo. Sigue el frío, por lo que vemos, esa chupa, ahí sigue, ¿eh? Sí, aquí sí, aquí se irá, porque aparte del frío está empezando a lloviznar. Entonces, sí, está empezando a pringuear, como decimos aquí en Guatemala, así que también, pues no está de más sacar un paraguas, algo estará pasando en el cielo, que está empezando ya a caer unas pringuitas de agua, así que aquí nos vamos a quedar. Gracias, Bayron. Bueno, habrá que renovar y comprar algunos abrigos interesantes en Los Ángeles. En Los Ángeles vamos a ir a buscar otros modelos. Es el primer punto en la agenda, Bayron. Eso está apuntadísimo, pero vamos a seguir usando este, no importa. Bueno, muchas gracias, Bayron Morales. Volvemos en un ratito contigo entonces. Información de primera mano ahí en San Cristóbal y nosotros tenemos que continuar con más a esta hora. Continuamos con más, siempre dándole a usted la recomendación de que salga con tiempo de casa. Ya está lloviznando, eso se va a complicar un poco más. Así que, precaución, por favor, circule con absoluta paciencia. Nos vamos con las noticias internacionales. A tiempo real. Vamos. Bueno, y en esta ocasión nos vamos a ver algo que publica un pequeño diario, se llama El Sol de la Florida y tiene que ver con algo que le pasa a Mark Anthony. Ustedes recuerdan esa controversia del pequeño niño de Texas, de San Antonio, que cantó en precisamente uno de los partidos de la NBA, cantó el himno nacional de Estados Unidos y recibió muchos comentarios racistas al respecto de su presentación, ¿no? Bueno, ahora le pasa lo mismo a Mark Anthony, según este diario y según lo que estamos leyendo. En medio de su actuación en el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas, donde Mark Anthony interpretó God Bless America, Dios bendiga a Estados Unidos, el himno nacional de ese país, el cantante comenzó a recibir insultos y cuestionamientos de índole racista a través de las redes sociales. Se quejaban porque un latino que no era nacido en ese país y hasta que es mexicano, decían algunos, cantaba uno de los himnos más populares de ese país y me corrijo, no es el himno nacional de Estados Unidos, es otra canción que se canta en eventos deportivos en ese país. Bueno, la cosa es de que empezaron a insultar a Mark Anthony a través de las redes sociales, le decían que qué hacía un mexicano cantando este himno, que se regresara de nuevo a México. Obviamente comentarios ignorantes porque lo que muchos que escribieron esos comentarios quizá no sabían es que Mark Anthony nació en Nueva York, es de raíces puertorriqueñas pero nace en Nueva York, así es que muchas otras personas también salieron a defenderlo a través de las redes sociales y a insultar a los que comenzaron esas ofensas y tantas fueron las reacciones que muchos de los que habían lanzado esa primera piedra terminaron escondiendo la mano y borrando los mensajes en contra del cantante. Con esto nosotros vamos a más información del mundo, pasamos con Aleja. Los deslizamientos generados por las copiosas lluvias, dos personas fueron reportadas muertas y tres más resultaron heridas en la provincia de Yunnan, ubicada al sur oeste de China. Según el reporte de las autoridades, unas 53 mil personas se han visto afectadas y unos 1300 pobladores necesitan ser reubicados, mientras que miles de hectáreas de cultivos han sido dañadas en cinco condados ubicados en Saotón, como consecuencia de estas inundaciones que vemos en pantalla. Luego de varias horas de trabajo, unos 3000 socorristas lograron controlar un incendio forestal que obligó a la evacuación de una comunidad turística ubicada cerca de las montañas del sur de California, luego que las llamas consumieran siete viviendas y otros edificios. El incendio inició la tarde del pasado lunes en las montañas ubicadas al este de la ciudad de Los Ángeles y se fue propagando al rancho Mirage en Palm Springs, en San Jacinto, así como en varios pequeños pueblos del desierto. Para controlar el siniestro fue necesaria la participación de más de 3 mil bomberos, 17 helicópteros para el goteo y de 10 aviones cisterna, según el reporte del Centro Nacional Interagencial de Incendios. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Kolkata, en India, lograron la detención de dos personas que llevaban 10 mil tortugas exóticas vivas que suponen trasladaban de contrabando desde Singapur y China. Los reptiles eran trasladados en varias maletas de equipaje y por ellos las autoridades han iniciado la investigación de lo que presumen sea un caso importante de contrabando de especies marinas. Según el Fondo Mundial de la Naturaleza, casi todas las especies de tortugas marinas están clasificadas como en peligro de extinción y las actividades humanas se han convertido en una verdadera amenaza y provocado además la extinción de varias especies de estos animales. El aumento de la contaminación, el drenaje de los humedales y el desarrollo comercial tienden a destruir sus hábitats y sitios de anidación de estas tortugas. Son las 7 y 25, pasaron así noticias del mundo. Aquí en Viva la Mañana. Bueno y tenemos más información, vamos otra vez al deporte. Este domingo, mis amigos, vienen las jugadas más importantes, los cuartos de final en la Copa de Oro y hay cuatro selecciones de Centroamérica que por supuesto ya están listas, dos del Norte, dos del Caribe y vamos a ver quién se lleva este boleto para las semifinales. Este fin de semana se disputarán los cuartos de final en la Copa de Oro 2013, el cual se realiza en los Estados Unidos y donde cuatro selecciones centroamericanas, dos caribeñas y dos norteamericanas buscarán cuatro plazas para las semifinales. Panamá fue la sorpresa del Grupo A al finalizar primer lugar, seguido de México, mientras en el Grupo B, Honduras no tuvo problemas para ser primero, mientras Trinidad y Tobago junto al Salvador se favorecieron por sus propios resultados y visaron su boleto a cuartos de final. Finalmente la poderosa selección de los Estados Unidos fue la única que ganó sus tres juegos y por goleada, mientras Costa Rica concluyó en el segundo lugar y la sorpresa fue Cuba que goleó 4 por 0 a Belice y avanzó como mejor tercero. De esta forma las llaves empiezan a definirse este sábado 20 en el Georgia Dome de Atlanta con el juego Panamá frente a Cuba a las 3 y media de la tarde y en el choque de fondo a las 6 y media México, amplio favorito entre Trinidad y Tobago que en la última jornada dio la sorpresa al vencer a Honduras. Las otras dos llaves se jugarán el domingo 21 y tendrán como escenario el MIT Bank en Baltimore. A las 4 de la tarde el equipo anfitrión del torneo y favorito para el título, los Estados Unidos tendrán como rival a una impredecible selección de El Salvador y en el partido de fondo a las 7 tendrá lugar un clásico centroamericano entre Honduras ante Costa Rica. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, ya está hora de la mañana, cuando ha pasado ya 27 minutos de las 7, vamos a poner una noticia importante en contexto. Bueno, era en esta lista con nuestro invitado. Vamos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!